Ceviche Según el DRAE, las cuatro maneras de escribirlas son correctas. Plato de pescado o marisco crudo cortado en trozos pequeños y preparados en un adobo de jugo de limón, cebolla, sal y ají. Este plato varía según cada país. Por ejemplo, en México se utilizan tortillas. En Colombia, arroz. En Ecuador son camarones. En Chile, bien cocidos. Ahora variedades de este plato. De bacalao. De salmón. De atún. ¿Te animarías a probar este delicioso plato? DEL TORANDO Ordinando. Se hizo aquelож Moneyijbiottplay Sílvi? De acción, francamente. Espec 갈�, No!